Ellos dicen que había uno solo que iba manejando, pero los que estaban observando dijeron que él llegó a salir a tiempo y que no había más nadie. Entonces sacaron el vehículo sin nadie. Sí, se logró sacar el vehículo sin ninguna persona adentro, gracias a Dios. Entonces esperar que el joven se encuentre bien. Sí, pero dice el papá que lo llamaba al teléfono y nos responde. Esperemos el hijo que sea verdad, que le haya salido. Dicen que le estaba tomando. Sí, en el carro se encontraron una botella del accidente. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Buena Maní. Depensa Civil. Depensa Civil. ¿Qué pasó anoche tu vehículo? ¿Eso fue al canal? No, 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 mi hermano. Eso fue un compañero mío que trabaja conmigo aquí, me ayuda a los fines de semana. Es como hermano mío, hijo mío. Entonces pensaron que fue yo. Como él siempre está aquí conmigo aquí, tú sabes. Él me ayuda a abrir negocios, también me hizo a cerrar, yo como un hijo mío. Pero gracias a Dios no ha pasado nada. Fue algo, que fue a tomar una llamada, el teléfono de ahí se le cuido y que yo la vacío. Pero no te encontraba, ¿dónde está anoche? No, no, gracias a Dios estaba en mi casa. Me llamaron que, ah, pero Juan Caio, ¿qué pasó Juan Caio? No, 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 yo estoy aquí en mi casa, ¿concao? No, que fue la guapa tuya, por el canal. Yo no sé, es el compañero mío, pero como hijo mío, pero no ha pasado nada. ¿Todo bien? Está todo bien, gracias. 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 Gracias.